Más y a menos la música de Publicidades El Charmin Que venimos hoy, hemos seleccionado en este programa super especial Queremos mandar un saludo para Publicidades El Rafa Venimos hoy, tenemos la música sabrosa Esta noche Vamos a poner el sabor y chinchin el que no baile Cumbia Esta noche Toda la banda que nos acompaña buena noche Llegó la música sabrosa, es que así No hay pretexto, vamos a bailar cumbia Óyelo, óyelo Toda la banda presente Publicidades El Charmin Vamos a bailar cumbia ¿Cómo dice? ¿Qué, qué, qué, qué? Sabón Viene lo bueno Este es el grupo Jalé Oye, qué sabor Oye, qué sabor Toda mi banda presente, buenas noches Este es el ritmo y el sabor De la combinación del sabor Los compadres del sabor Publicidades El Rafa Y Publicidades El Charmin Oye, qué, 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 Como dice, bien bonito sabor, porque se soldó el sabor hoy, con el sabrosito de los sonidos Bien bonito sabor, toda mi banda presente Dice, óyelo, Grupo Jalé, mismo con sabor hoy Toda mi banda presente, buenas noches, la banda de los peluches, ese peluche, peluche y cachete, peluche y cumbia Vamos con sabor, cumbia Oye sabrosito, sabrosito Dice, toda mi gente de Cartina, California Hombre Sendes La gente de Tempeaca, Puebla La banda de los niemeros Esta noche Todos mis gen payasos Esta noche Toda mi chica es llamborí, hoy en Los Ángeles, California Publicidad es el Rafa, ese charmín, suave Que bonito sabor, que bonito Acordiones, chulos acordiones Esta noche Como dice Para sonido eclipse mi chamaco Hasta pueblita la bella Vámonos 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 Para sonido Marley Este chiquilino es presente Todos los atenticos, gracias Vámonos con sabor Chulos acordiones, chulos acordiones Oye chamborí Tocas A toda madre Como dice Desde la Unión Americana Que bonito sabor A todo el mundo Oye lo Jalei Este es el grupo Jalei Y publicidad es el charmín Ajá Óyelo Rismo Oye el sabrosito de los sonidos Ciudad de Gardina Sí señor, gracias Próximo sábado nos vemos Ciudad de Camden, California Allá nos vemos Con toda la gente San Miguel Chosla Cumbia Próximo 17 Este de Los Ángeles Toda la gente de Puebla, capital Cumbia Próximo 23 Regresamos a Lombich Ándale Mi gente de Claldenango, Puebla Que sabor Que sabor Que sabor Esta noche la banda que nos acompaña Buenas noches Bienvenidos Vámonos Cumbia Cumbia Oye que sabor Pisa llena Pisa llena Aja Colombia Que bonito sabor Oye la cumbia Que no es la cumbia perrona Es la cumbia con sabor Hoy Se hace Bueno Bueno Damas y coñeros A un saludo O sea Hasta ahí algo de la música sabrosa que tenemos Pues nada más y a menos En este programa Bonito Musical Toda la mano que está presente Gracias Nos da bastante gusto Hoy estoy trabajando para ustedes Vendé a Dios Seguimos avanzando para todos ustedes Ahorita nos vamos a vender unas gaitas Como de que no algo de la música sabrosa que tenemos